Eso que te llega sin publicidad ¿Será que se lleva en profundidad? Eso que resuena dentro de tu ser Será cosa buena, antiguo saber Saber, fuimos olvidando sin saber No todo se compra, puede parecer No me aburro nunca de un amanecer De mirar el fuego, de mojar los pies Caminar de nuevo, justo para ver Y ser, ser un hombre nuevo sin saber Y ahora que me deja la montaña Mano a mano con mi pequeñez Viendo acá nomás la telaraña Colgando las alas, colgando las alas ¿Para qué? ¿Para qué? Colgando las alas, ¿para qué?